Si fumo más que antes no es porque haces falta Si bebo más que antes no es porque te extraño Es que no existe nadie que pueda controlarme Ya sé que mis demonios salgan a apaciar Si fumo más que antes no es porque haces falta Si bebo más que antes no es porque te extraño Es que no existe nadie que pueda controlarme Ya sé que mis demonios salgan a apaciar Mi vida no ha cambiado mucho aún sigue en una dirección Sigo siendo el mismo niño misma falta de atención El que soñaba despierto culpa la imaginación Sigo siendo el mismo cantante amante Alerte que te canto te recito una canción Aunque se ha cambiado un poco de hacer la corrección Ya no tengo tantas pistolas solo dos Y son pa' protección Sigo saliendo de mi casa haciendo la misma oración Pidiéndole la bendición que nos libre de tentación Y que el pasado no me persiga y le sirva de venganza o reflexión He crecido y conmigo ha crecido esa adicción El de sexo sin protección El intercambio de energía donde no hay espacio-tiempo Sin mi habitación Papi me aconseja que me ponga condón Pa' que no corra con el perro Así como un ladrón Pa' que una puta en Instagram no me ponga en manutención Y en su descripción ponga El emoji de un niñito Mi nombre y su bendición Yo no Si fumo más que antes no es porque haces falta Si bebo más que antes no es porque te extraño Es que no existe nadie que pueda contaderme Ya sé que mis demonios sacan la pasión Eh, 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 eh Eh, eh, eh La mamá dice un minuto de regla El viejo yo Espero que esta carga te llegue Sin caso de Gracias por escucharme See you around Bye